¡Hola Red People! ¿Cómo están? Yo soy Brenda y bienvenidos a otro video en este canal. Hoy en este video les quiero dar algunas ideas que pueden usar para poder organizarse para la escuela en este nuevo semestre que viene. Así sea en línea o presencial, tenemos que organizarnos porque la escuela sigue siendo la escuela. Así que espero que este video les sirva bastante. Comenta en la parte de abajo qué otro tipo de videos de regreso a clases te gustaría ver en el canal. Pero bueno, espero que estos consejos les funcionen y ahora sí vamos a empezar a organizarnos para la escuela. Algo que a mí me funciona muchísimo para la escuela es poder tener toda la información que necesito a la vista. Lista de pendientes, tareas, exámenes, proyectos, el correo del profesor, qué es lo que tengo que entregar. Y ya les había platicado en otro video que utilizo la aplicación de Notion para poder organizarme para la escuela. Les voy a dejar el enlace de ese video aquí en la pantalla para que puedan ir a verlo donde les platico más a fondo acerca de lo que es Notion. Pero a grandes rasgos es una aplicación que te puede servir para organizarte y no solo para estudiantes, sino también para el trabajo, amas de casa o lo que sea a lo que te dediques. Así que ahorita les quiero enseñar cómo es que pueden ustedes hacer su plantilla para poder organizarse para el semestre. Vamos a hacer nuestra plantilla en Notion. Aquí a la izquierda vamos a encontrar una lista de todas nuestras páginas. Entonces vamos a hacer una nueva que se va a llamar semestre otoño 2021 y vamos a agregarle un ícono. Entonces aquí después puedes agregarle una portada. Vienen muchas portadas aquí por default en Notion que están súper bonitas. Yo lo quiero personalizar un poco más y quiero hacer una portada que diga que es del semestre. Entonces para eso vamos a utilizar Canva que aquí me gusta mucho hacer diseños porque pues ya tiene muchas plantillas predeterminadas. Entonces vamos a elegir alguna. Voy a entrar este semestre a séptimo semestre de la carrera. Ya casi la voy a terminar, me falta año y medio. Entonces voy a poner ahí de título séptimo semestre. Ahora voy a descargar este diseño que hicimos. Y ya que lo descargué podemos regresar a Notion. Y listo, ya la pusimos y siento que se ve muy muy bien. Dentro de mi plantilla de Notion yo quiero tener el horario de mi semestre. Entonces también hice una pequeña imagen con el horario aquí en Canva. La descargo en mi computadora y la agregué aquí en mi Notion. Ok, ahora me falta tener un listado de todas las clases que voy a tomar. Entonces para agregar cualquier cosa a tu página de Notion lo único que tienes que hacer es poner una diagonal. Y se te va a abrir un menú con todas las opciones que tienes. Yo lo que quiero poner es una galería. Entonces vamos a pasar nuestra galería ahí al lado. Y ahora voy a hacer un cuadrito por cada una de las materias que tenga. Ahora dentro de esta página vamos a agregar un título que diga recursos. Esto puede que sea un poco tedioso hacerlo al principio. Pero después te va a ayudar un buen porque puedes usar hasta la misma plantilla en cada semestre que tengas. Solo lo vas a tener que hacer una vez y ya. Abajo queremos poner el syllabus. Y aquí abajo vamos a poner una opción para subir algún archivo. Después abajo solo voy a copiar este título que es lo que necesito. Y voy a poner emails. Esto todavía no lo voy a llenar porque pues no sé cuál va a ser el email de mi profe, ¿verdad? Pero pues ya tengo la plantilla lista para cuando regrese a clases. Y listo, eso es todo lo que voy a poner por cada una de mis materias. Voy a copiar esto para poder solo pegarlo en las demás páginas. Listo, ya agregué todas mis materias. Lo que quiero hacer ahora es poner una lista de recordatorios. Como siempre con mi diagonal voy a agregar aquí una lista de cosas por hacer. Listo, ya tengo esta primera parte terminada. Ahora, aquí abajo quiero tener una tabla para escribir todas las tareas que tenga. Entonces igual nos vamos a ir con la diagonal. Y por la parte de abajo la buscamos por aquí. Aquí está, table inline. Entonces aquí vamos a poner tareas. Vamos a agregar una columna que sea de checkbox. Que es lo que nos va a ayudar a poder como completar la tarea cuando ya la hayamos terminado. Entonces es muy importante agregar una columna de checkbox. Luego aquí va a ir el nombre de la tarea. Y aquí en tags, que es como etiquetas. Lo que vamos a hacer es crear una etiqueta por cada materia que tengamos. Y obviamente le vamos a ir cambiando de color para poder identificar cuál materia es. Ok, ya tengo mi horario. Ahora lo que quiero hacer es poner una página con enlaces. Para las páginas que más utilice en la escuela. Entonces voy a hacer un menú que diga links. Ok, las páginas que más uso para la escuela son OneDrive. Entonces voy a copiar el enlace. Esas son las dos páginas que más uso para la escuela. Entonces aquí si le doy click, tengo fácil acceso a ellas. Y lo quiero decorar con alguna imagen para que se vea bonito. Así que aquí busqué Aesthetic Plant PNG. PNG es para que la imagen venga sin fondo. La quiero aquí al lado de mis enlaces. Entonces la voy a acomodar. Ahí está. Ya decoré un poco con una florecita. Siento que queda con todo el tema de esta página. Que es como me digo, colores tierritas, una plantita. Siento que se ve bien. Y así le puedes seguir decorando. Digo, yo ahorita quise poner esa plantita. Pero puedes buscar la imagen que tú quieras. Incluso ponerle algún GIF. Entonces siento que esto lo puedes personalizar a tu gusto. O dejarlo tan sencillo o tan decorado como quieras. Quiero poner aquí una sección para fechas importantes. Sea que haya algún puente. Algún día que no tengamos clases. O fechas de exámenes. Cuando empiezan las vacaciones. Eso súper, súper importante. Entonces voy a hacer un título aquí. Y lo voy a mover de este lado. Todavía no sé cuándo van a ser los exámenes. Pero ya voy a poner aquí primer parcial. Segundo parcial. Y tercer parcial. Para después solo rellenar con la información. Vamos a decorar un poquito más. Con alguna imagen por aquí. Encontré esta imagen en Pinterest. Entonces ahora lo que quiero hacer es como una mini agenda. Entonces voy a hacer un título por cada día de la semana. Y abajo de cada día de la semana. Igual con la diagonal. Vamos a agregar una lista de pendientes. Y la vamos a mover a su día correspondiente. Ok, ya está casi terminada mi página de Notion. Y una última cosita que quiero hacer. Es agregar una cuenta regresiva. Porque siento que siempre está padre saber cuántos días faltan para que termine el semestre. Y para salir de vacaciones. O en este caso que empieza en agosto. Lo que quiero saber es cuántos días faltan para navidad. Porque me gusta mucho esa fecha. Encontré una página que se llama IndieFive.co. Donde puedes hacer widgets para tu Notion. Le vamos a dar en Create Widget. Aquí puedes personalizarle muchísimas cosas. Desde el color, la letra y todo. Entonces yo le voy a poner un colorcito medio cafecito beige. Porque pues combina con todo lo que tenemos. Y aquí abajo te va a venir un link. Vamos a copiar ese enlace. Y nos vamos a venir a nuestro Notion. Vamos a poner como siempre la diagonal. La diagonal es de cajón. Nunca se nos puede olvidar. Y si nos vamos por acá abajo. Viene una parte que dice Embed. Entonces en Embed vamos a pegar el enlace que acabamos de copiar de nuestra página. Y tenemos que esperar a que cargue. Y van a ver cómo va a ir apareciendo el widget. Que ya nos va a decir cuánto falta para navidad. Y ya solo en los seis puntitos lo movemos para acá. Y listo. Ok, listo. Así es como quedó mi página de Notion para el séptimo semestre. Que estoy por comenzar en agosto. Y eso es todo lo que puse. La verdad es que es lo que más necesito en el semestre. Les voy a compartir esta plantilla que acabamos de hacer en el video. Para que ustedes puedan usarla en su Notion. Así que el enlace de la plantilla se los voy a dejar en la descripción de este video. Ustedes solo tienen que abrirla desde su cuenta de Notion. Y hacer una copia de esta página para que después ustedes puedan personalizarla con las cosas que ustedes necesiten. Y esos son todos los consejos que les quería compartir en este video. Espero que les haya servido bastante. Les voy a dejar en la descripción el link de descarga de Notion. Para que puedan ir a probar la aplicación. De verdad que es una maravilla. No olviden suscribirse a este canal. Para que no se pierdan ningún video que subo cada semana. Y mis redes sociales se las dejo en la pantalla. Para que podamos seguir en contacto por ahí. Yo los quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.